Ahora será Ana Sánchez Ferri la que, con su intervención sobre patrimonio inclusivo, pensamientos, palabras y actuaciones universales, profundice en este aspecto. Una breve reseña de Ana, que es jefa de estudios y profesora en el ámbito social en el Centro de Personas Adultas La Mesta, de Villanueva de la Cañada, aquí en Madrid. Por lo tanto, es compañera de la Comunidad de Madrid. Es doctora en Educación Patrimonial por la Universidad de Valladolid, con su tesis Memoria, Identidad y Comunidad, Evaluación de Programas de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid, en la que presentamos una investigación precisamente sobre los programas referentes en Educación Patrimonial en nuestra región, asentados en los pilares de Memoria, Identidad y Comunidad como ejes conformadores de patrimonio. Como veis, la línea que continuamos es la misma, así que doy paso a Ana cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, a toda la Comunidad de Madrid, también a todos los que nos estáis escuchando y sobre todo, bueno, pues poderme dar la oportunidad de, como bien decías, desde esa tesis y desde ese primer punto de investigación, poder participar de este tipo de acciones y actividades, ¿no?, en relación con la educación patrimonial o cómo educar en el patrimonio. En mi caso, bueno, pues la parte un poco que voy a tratar sería hablar de ese concepto de patrimonio inclusivo, pero realmente de lo que, o sea, lo que me gustaría es focalizarlo en cuatro claves. Esas cuatro claves, por una parte, sería esa diversidad, simplemente hablar de esa diversidad, perdona un segundo que lo veas un poquito mejor, hablar de esa diversidad que supone un arista más en la conceptualización del patrimonio. Bueno, realmente lo que voy a hacer es retomar las palabras tanto de Olaya como de Ángel, hablando precisamente de las esferas compartidas, de los vínculos identitarios, de cómo se generan las comunidades patrimoniales y de que realmente eso implicaría una totalidad, que es de lo que vamos un poco a hablar, ¿no? Esa totalidad creada a través de los pequeños vínculos que se generan con el patrimonio en sí misma ya es diversa. Por lo tanto, el patrimonio en sí mismo sería como lo mismo que hablar de diversidad cultural y lo mismo que hablar de inclusión, ¿no? Es decir, tenemos que tener un poco en cuenta el hecho de, si podéis pasar la diapositiva, porque no sé si lo estoy... Eso es. Simplemente rescatar esta cita y la cita hablaría de esa idea, de que el enfoque relacional es del que partimos. El enfoque relacional del que, como decíamos, nos han hablado y del que quería, digamos, profundizar, ¿no? En ese componente diverso que implicaría la conceptualización del patrimonio. Es decir, partimos un poco de esa idea, de ese prisma patrimonial, de esa cuestión de conceptualización, pero sobre todo de acercamiento. Y esa sería la siguiente parte, ¿no? La siguiente clave. En la clave de hablar de cinco palabras que incluyen cinco palabras que nos van a suponer también una conceptualización mayor, ¿no? En la primera de ellas sería la participación. Como decía, realmente estamos volviendo a los mismos conceptos de los que habían hablado mis compañeros. Ángel hablaba de participación, participación social, que finalmente lo que está haciendo es generar o crear unas líneas en la creación de comunidad. Esos vínculos que identifican, digamos, al patrimonio con las propias personas, pero que sobre todo relacionan personas con personas. El hecho de, como habían citado ellos también, de la convención de Faro, la convención de Faro realmente lo que está haciendo es poner foco de nuevo a esa idea comunitaria. Foco a esa comunidad que supone diferenciación, digamos, diversa, ¿no? Es decir, la comunidad por una parte, igual que estamos hablando de cohesión, estamos hablando también de generar esa idea de acercamiento diferente, ¿no? Siempre nos acercamos a través a estas ideas, a través del concepto de igualdad de oportunidades, de un concepto intercultural, es decir, por otra parte, todas las culturas que forman estas pequeñas comunidades, ¿no? Estas ideas, lo que harían sería acercarnos también a ese concepto por el cual hablamos de inter, ¿no? Intercultural, intergeneracional, todo lo que tiene que ver con lo inter y formando, digamos, estos cinco conceptos de los que, digamos, comentaríamos, ¿no? O fundamentaríamos cómo nos queremos acercar al patrimonio, ¿no? Cómo, de alguna manera, estamos estableciendo esos vínculos. Y, por último, la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, a lo que hacemos referencia es principalmente a esa idea de cuidado, de respeto, de poder, de alguna manera, ejercer esa herencia, ¿no? Que podríamos establecer con el patrimonio, ¿no? El poder legar a generaciones futuras y de ahí ese concepto. Bueno, como decíamos, estos cinco conceptos, estas cinco ideas, lo que harían sería relacionarse con cinco proyecciones hacia ese patrimonio, ¿no? Entendemos que el patrimonio, por esa participación social de la que estamos hablando, debe ser abierto. Por ese concepto o esa idea, debe ser accesible. Por otra parte, cuando hablamos de comunidad, perdón, hablamos de ese patrimonio accesible porque, al igual que estamos hablando de diversidad cultural, estamos hablando de diversidad, de acercamiento a ese patrimonio, ¿no? Estamos hablando, o sea, que generamos vínculos de una manera también diversa. Hablamos de patrimonio inclusivo cuando hablamos de igualdad y de acercarnos a partir de esa igualdad de oportunidades y cuando generamos la idea de la interculturalidad, hablaríamos de ese respeto a la diversidad. Por otra parte, el patrimonio sostenible. Hemos utilizado un poco estos cinco conceptos, como decíamos, que era, de alguna manera, una conceptualización también de lo que pretendemos o nos gustaría entender como educación patrimonial inclusiva. Esos principios que se van a ir generando a partir de ese acercamiento que, como comentaba Olaya en la primera intervención, hacemos al patrimonio, ¿no? A través de la educación como, de alguna manera, un punto, pues, un poco de responsabilidad, ¿no? Dentro de lo que serían las diferentes relaciones que podemos establecer. También comentaba Ángel, y yo quiero un poco reafirmarme en esto, porque es verdad que quizá me ha quedado un poco la presentación un poco metódica, es decir, esta sería una vía, ¿no? Esta es un poco una idea, pero existen muchísimas maneras, ¿no? De acercarnos al patrimonio entendiendo, de alguna manera, esa diversidad. Bien, nos acercaríamos, sobre todo, a través de una idea y de una premisa, y es que, evidentemente, el propósito de la educación inclusiva debe tener como principal objetivo el hecho de sentir lo diverso como una oportunidad. Una oportunidad, bueno, yo siempre hablo desde mi experiencia como profesora y como mediadora, ¿no? Al fin y al cabo, entre la educación, el patrimonio o cualquier otra, digamos, otra relación, otro vínculo que se pueda establecer como mediadora, es verdad que la diversidad normalmente la entendemos como una complejidad, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues, esa diversidad realmente viene a ser un enriquecimiento y de ahí es de donde partiría un poco esta idea, ¿no? Es decir, enriquecer el entorno del aprendizaje teniendo en cuenta que esa diversidad es lo que nos genera comunidades diferentes, aportaciones diferentes y, de alguna manera, llegar a una cohesión social a partir de lo diferente. Utilizando, ¿no? O estableciendo una pedagogía pluridimensional que de lo que viene un poco a... Lo que me gustaría transmitir es hablar de eso, ¿no? Las diferentes dimensiones que nos permite acercarnos a esta idea de poder dar cabida en una sociedad diversa, una sociedad cambiante como es la sociedad actual, pues, estas relaciones, ¿no? De las que seguimos comentando, estamos hablando. Bien, de estas palabras, como comentábamos, partimos a acciones y propuestas de esa participación, comunidad, igualdad, interculturalidad y también sostenibilidad, hablaríamos de cinco propuestas que pueden plantear, de alguna manera, un modelo patrimonial inclusivo. Este modelo patrimonial inclusivo partiría de ser conscientes, ¿no? Cuando hablamos con la que nos encontramos en todo momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos conscientes y detectamos esa diversidad, lo que estamos haciendo es detectar necesidad o necesidades, ¿no? Para captar ciertos públicos, ciertas necesidades en los propios públicos, de alguna manera, una posibilidad, ¿no? De vincularse. Hablábamos anteriormente que no solamente sería acceder de manera física al patrimonio, que también, sino también acceder de una manera cognitiva, es decir, esa secuencia de patrimonialización de la que ya se ha hablado también supone en algunos momentos barreras a la hora de acercarnos al patrimonio, ¿no? Bueno, pues, sería dar de alguna manera la vuelta, captar esas ideas, ¿no? Captar esos puntos en los cuales nos podemos acercar al patrimonio de diferentes maneras. Como decíamos, la diversidad no solamente implicaría diversidad de capacidades, de públicos, etcétera, sino también diversidad de maneras de acercamiento a eso, a este tipo de, vamos, al patrimonio, ¿no? En este caso, captamos para atender de la mejor manera y atendemos flexibilizando, atendemos ajustando métodos, metodologías, viendo, integrando de alguna manera a esos públicos en el propio, en la propia creación, en el propio proceso, en ese acercamiento que ellos necesitan, ¿no? Para el patrimonio y para generar esos vínculos de una manera más más cohesionada que sería ese último, ¿no? Esa contribución a la cohesión social, digamos que sería el fin último al que aspirar. De la cohesión social volvemos de nuevo a la participación, volvemos de nuevo a la comunidad, a la creación desde el propio individuo, de esas relaciones colectivas con otros individuos, con el patrimonio, con el territorio, con diferentes espacios, pero sobre todo esa contribución a la cohesión social habla de diálogos interculturales, intergeneracionales, de igualdad de acceso a diferentes oportunidades, pero sobre todo habla de una convivencia y de unas sociedades fuertes, cohesionadas y qué mejor, ¿no? Que sea el patrimonio o la educación patrimonial la que pueda contribuir precisamente a esa cohesión. Realmente, esa cohesión parece que fuera, ¿no? Un poco contradictoria con ese concepto de diversidad cultural, pero sería dentro precisamente de su propia diversidad identitaria donde generaríamos unas relaciones más cohesionadas al poder hablar de una integración total, ¿no? De todas las personas. Bueno, en el manual el título es otro, muy parecido, ¿no? Sería patrimonio para todos, pero ¿quiénes somos todos? Bueno, pues determinando esa idea, como decíamos al principio y volviendo a retomar, que parte de este enfoque relacional con el patrimonio, pues evidentemente todos somos una colectividad compuesta de pequeñas individualidades, todas diferentes, todas diversas, diversas maneras de acercarnos, pero que todas, digamos, de alguna manera tenemos que tener cabida dentro de estas relaciones con el patrimonio. En ese caso, el último de los puntos a desarrollar o las claves en la que más o menos se ha establecido la presentación, sobre todo para no extenderme demasiado, serían los programas, los programas singulares que son referentes de plena inclusión. Bueno, pues precisamente a partir, sería más bien que toda esta teoría primera, ¿no? De la que hemos estado hablando, en realidad surge del estudio de estos programas. Es decir, es a través de un poco la investigación, de ver, de detectar la calidad educativa, de detectar de alguna manera los estándares que nos gustaría, ¿no? En los diferentes programas de los que podemos extraer precisamente todas estas ideas. Es decir, uno de ellos, por ejemplo, que sería este programa de museos más sociales, al fin y al cabo habla de museos, personas, sociedad, pero sobre todo se compromete, tienen un compromiso, pues bueno, esto sería una acción que se realiza principalmente por 14 de los museos estatales y han establecido un compromiso que me gustaría leer, ¿no? Por establecer un poco las líneas. Ellos hablan de museos más sociales, más plurales, más participativos, más inclusivos, más abiertos, más accesibles, más transformadores, más interculturales, más igualitarios y más sostenibles. Y dentro de todos esos conceptos establecen unas líneas de trabajo y bueno, y el decálogo este que tenemos aquí, que realmente pues define muy bien cuál sería pues esa idea. No me voy a extender muchísimo porque sí que me gustaría pues hablar de, o sea, bueno, poner un vídeo y demás de otros ejemplos, pero sí, por ejemplo, rescatar el hablar de esta idea, ¿no? El potenciar la dimensión social y la difusión de valores democráticos, que estamos hablando de ese acceso de todas las personas, ¿no? El patrimonio, pues estaríamos hablando de esa idea, de esa universalidad, del crear un, no tanto un diseño universal, que sí que es un poco al que se tiende o al que se pretende, sino de hablar de universalidad, perdón, para generar esa idea de poder acceder, ¿no? De que todos nos tenemos que acercar al patrimonio de una determinada manera. Facilitar la accesibilidad integral a los espacios, a los contenidos, a los discursos, muy importante y muy alejado muchas veces, ¿no? De esta idea, ¿no? De esa educación patrimonial en ocasiones, fomentar diálogo intercultural, contribuir a la igualdad real entre hombres y mujeres. O sea, es un decálogo que define muy bien cuáles son un poco las ideas de esos museos, ¿no? Más cercanos a la sociedad, más participativos, como decíamos, ¿no? Más sociales, en definitiva, ¿no? Que es un poco el nombre que ellos han utilizado y que me parece totalmente adecuado, ¿no? Para esta situación. Y, bueno, por otra parte, brevemente sí que me gustaría hablar de la propia red museística de la provincia de Lugo, de... porque en sí misma esta red, digamos que es un ejemplo de plena inclusión. Es, sobre todo, no tanto desde el... o sea, para el patrimonio, sino desde el propio patrimonio. No sé si se entiende bien ese cambio de preposición, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos acercamos hacia un patrimonio, o queremos entrar en un patrimonio, pero desde el, digamos, desde el departamento educativo de este museo, ¿no? O de esta red, principalmente, lo que se hace es dar la vuelta y se proponen determinados acercamientos a cuestiones que integran desde ese mismo acercamiento. Es decir, lo que se hace es aportar y trabajar desde la propia creación. No sé... Bueno, lo he dejado más o menos en... Bueno, está explicado, bueno, y de alguna manera está enlazado, ¿no? Aquí en esta presentación, que no sé si de alguna manera la puedan hacer llegar, para profundizar un poquito más en eso, porque tampoco me gustaría alargarme demasiado. Pero sí acercarme un poco a esta idea. Me gustaría que se pudiera proyectar el vídeo. Es un pelín largo, son siete minutos, pero creo que define muy bien esta idea que hemos pretendido recoger, ¿no? En esta intervención. Yo explico un poco en qué consiste este Museo Fars. En este proyecto... ¿Para qué hacemos el proyecto? Pues para dar a conocer el museo y los contenidos a personas con dificultades de comprensión lectora, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que un tercio de la población tiene problemas de comprensión lectora. Entonces es importante llegar a ese grupo, a ese colectivo, haciendo una guía en lectura fácil y a través de la cultura, vamos, que es algo importantísimo. Esta Fundación Iberdrola son los que patrocinan este proyecto y Grupo Amás, que se dedica a dar calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y luego tenemos un socio también, que es Curtuba Editores, que son las personas que nos van a estar apoyando en toda la edición de la Guía de Lectura Fácil. ¿Qué tipo de cuadros se va para exponer clásicos de, digamos, Van Gogh, cubismo...? Me encanta tu pregunta. En el Museo hay mil cuadros y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Los cuadros que van a ir en la guía, que alguna vez o al de alguna de las sesiones subiremos también a sala, para ver los cuadros los vais a seleccionar vosotros. Ha quedado claro cómo vamos a trabajar con cada cuadro. Vamos a ver los cuadros, vamos a seleccionar los cuadros. Cada vez que trabajemos un cuadro en la sala, anotaremos... ¿Eso lo hacemos nosotros? Eso lo vais a hacer vosotros. Eso. Los hemos hecho como si normalmente nosotros fuéramos ricos, multimillonarios y podemos comprar con unas grandes pequeñas pegatinas. Me gusta este, me gusta tal... A ver, ya lo tenemos. Vamos a dejar los que tienen más puntos, vamos a dejar unos cuantos y volvemos a hacer una segunda ronda, pero en vez de con gomés rojos, con gomés amarillos. Cuando empezaron con este proyecto, pues pensaron en mí y me mandaron. Y yo entonces pues le dije, como yo no he ido a ningún museo, ni tengo nociones de cultura ni nada, pero bueno, yo doy mi opinión de lo que veo, lo que quiero, lo que me gusta y como yo veo las cosas. ¿Ya los tenemos? Sí. ¿Sí? Vale. Pues estos son los nueve cuadros que habéis elegido con los que vamos a hacer la guía. Todas las cuadras nos hemos elegido nosotros. Vais a mirar la imagen, el cuadro que habéis elegido y os vais a decir lo que os sugiere, ¿no? Las diferentes características que tiene, ¿no? Os vais a ir diciendo lo que veis, sobre todo, ¿no? Después leeremos la información sobre ese cuadro, ¿no? Y si queréis proponer o incluir algo que creáis conveniente, que tiene que llevar el texto que va a llevar en la guía de lo que habéis sugerido, pues lo decís, ¿vale? Y lo proponéis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son cuadros bastante bonitos y también, realmente, tienen historia. Chica, joven... Mientras, bueno, lo que se ha visto hasta ahora, más o menos, es la manera de creación de esta guía, que es Museo Fácil, que es una guía de aproximación para, bueno, pues la comprensión... Dice algo así como que si el artista o el arte pudiera pintar lo que no se ve de la persona, el alma o las virtudes... Vale, bueno, lo que se está haciendo es un poco esto, una apuesta en común entre todas las personas, ¿no? Para crear esta guía entre todos. Es decir, ellos van a participar no solamente de ese acercamiento al patrimonio, sino de la creación para que otras personas también se puedan acercar al propio patrimonio. Como veis, es un grupo totalmente diverso y va a comenzar precisamente desde la propia elección de los cuadros, ¿no? O sea, ellos eligen unas obras. Lo que van a hacer, además, después de elegir estas obras para incluirlas en la guía, es aproximarse poco a poco a estas obras, ¿no? Desde su propia visión, ¿no? Desde cada uno de ellos, digamos, que se acerca a estas obras, ¿no? A saber más o menos que pueden estar... cómo se pueden vincular, ¿no? A estas imágenes y cómo además, ¿por qué también desde ese primer acercamiento en el cual ellos se han elegido, ¿no? Estas obras, les ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué ha sido? ¿Cómo no? Cada uno, de alguna manera, participa, aporta, ¿no? En esta configuración y, bueno, y crean. Participa, por resumir, también, no solamente en... No solamente en esa idea, ¿no? De elección y de configuración, sino también en el diseño, en maquetación, digamos que de alguna manera han hecho suyo, ¿no? Esta, pues, antes de estaría, la aproximación de las obras. Después se acercan a Sala para verlas, ¿no? Directamente y... Entonces, la Samaritana le dice que cómo es la idea de los programas que acercan el patrimonio, pero no solamente, como decíamos antes, desde... Desde la propia relación, sino también desde la creación del programa, la implementación y el desarrollo, ¿no? Esto es algo que ya ha quedado ahí para que otras personas se puedan ir aproximando a ese patrimonio o a las relaciones que puede implicar esta idea. Bien, en principio, el vídeo, o sea, en general, yo creo que, bueno, lo podéis encontrar en la web del Museo Thyssen y, si queréis escucharlo y un poco... Porque los testimonios no es lo mismo, ¿no? Que si lo cuento yo. La verdad es que es muy interesante o, bueno, como están viendo, por ejemplo, ahora esta obra, ¿no? Y cómo, de alguna manera, cada uno aporta su punto, ¿no? Su visión y demás acerca de esa relación que pueden tener con ella. Bien, en este último punto sí que me gustaría poner la última diapositiva ya por terminar, que digamos que reflejaría un poco la idea clave final, ¿no? De la que un poco sí que quiero como terminar con esta idea, que sería esa idea de que realmente el principal objetivo que tendríamos, ¿no? Con este acercamiento al patrimonio de manera universal, ¿no? Sería, digamos, una idea final que es ese pleno acceso. El pleno acceso genera que el patrimonio pertenece a todos, que la educación se tiene que aproximar desde un punto de vista inclusivo y poner en valor la riqueza social, de alguna manera, de estas comunidades, ¿no? Las que hemos hablado, comunidades formadas, como decíamos, por pequeñas individualidades, cada una diferente, diversa, pero que sobre todo lo que nos va a aportar esta educación patrimonial o esta inclusión es una herramienta clave para la convivencia dentro de nuestro día a día. Esa es un poco la idea que se pretende, un poco, vamos, lo que me gustaría haber reflejado hoy con esta presentación, sobre todo esa idea de la poesía social, de la convivencia, del diálogo y de un poco que todo eso parta de la educación patrimonial. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que haya sido más o menos ameno, rápido, y que haya podido transmitir principalmente esta idea. Dentro de esta imagen, y ya termino y rescato, sería un poco este concepto, ¿no? Que al fin y al cabo, toda la comunidad está formada, ¿no? Todos nosotros, por pequeños mosaicos de cada uno de nosotros. Sin más, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. Yo, cada vez que os escucho, tengo envidia de una cosa, ¿no? Y ahora envidio a los alumnos y a las alumnas que debes tener y la suerte que tienen de tener una profesora con tus características, que le va a meter el amor al patrimonio como asignatura obligatoria y nos parece fenomenal saber que contamos contigo en la Comunidad de Madrid. Así que muchísimas gracias.